Hoy tengo la muñeca suelta y paso del reposo Repaso lo escrito hace tiempo y estamos orgullosos de lo bien que estamos Pese a lo poco que tenemos a gusto cuando nos vemos Por lo que juntos hacemos no nos vemos para bailar Sin tratar lo que nos duele, hablamos de libertad, respeto y eso que nos llene En el que quiere sabe lo que siento cuando no te encuentro Mejor a solas contigo y aún triste me divierto Estoy en lo cierto, te conozco de antemano Por ti dirijo mis textos con los dedos de mi mano Es más que amor de hermanos, no nos podemos separar Cuántos pensamientos con la rima he podido expresar Y ya no sé cómo parar, ni ciertamente dónde vamos Sin dejarme manipular, sabes cómo echarme una mano Con el corazón no en vano escribo tanto desconcierto Y sin limpiarme las manos pido Que aún me desconcierto, se descubierto parecidas quizás Igual no hay mis más Pongo en rima mi vida, pero jamás la mano encima A veces trae intrigas Pero conmigo siempre apunto Y cuando en conjunto no vayamos juntos ya seré difunto Hoy es verdad, es que no oculto Y mi puño no la palma Hoy es otro día en que apunto A expresarme con el alma Y para nada olvidaba tu tacto a la hora de escribir Lo habría hecho antes por ti Pero hoy te escribo así Manipuladora del lenguaje que como todos se equivoca No carece de coraje Convierte en rima lo que toca con el que rima Con pasión Creación invoca y materialista sin imaginación Se queda sin boca Correctamente conecta con mi mente Me hace líneas y manufactura lo que siente Y así de remedio sirve y sin tiempo libre Es un oficio por afición Robar la expresión al corazón Lo en cada canción Socio de altercados Para Dele Ode Radio Y así es un altercado Y así es un altercado Y así es un altercado Y así es un altercado